Sí, es porque nos conectamos con diversas regiones de nuestro Chile querido con la idea de poder mostrar lo que está pasando en las diferentes localidades de nuestro país. Por lo mismo, nos trasladamos a Temuco porque nos vamos a conectar con Camila Ferreira. Reina, bienvenida al Matinal de las Regiones. Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también aquí estamos en una fría mañana de Temuco. Hoy día se espera mucha, mucha lluvia. Oye, sí, mirá, ahí se nota bastante frío. Da la sensación, quizás también por tu abrigo, que nos dio como frío. Y estás, parece que en aquel paseo, ¿no? El paseo de la discordia. Así es, así es. En el mismo paseo que estábamos hace una semana, ¿recuerdan? Exactamente. Pero esta vez fue una noticia bastante lamentable. Si quieren, empezamos ya con la noticia de lleno, que ayer literal fue Cadera Nacional. Recuerden que el 7 de abril se jugaron dos reos de la cárcel de Osorno. Así es. Se jugaron en justo la época de Semana Santa, haciendo un forado en el baño de mujeres de la cárcel de Osorno y huyeron. Y esta vez aparecieron chicos para venir a quedar nuevamente detenidos en la tienda WOM, donde ayer quisieron, aquí podemos ver, quisieron asaltar, lamentablemente maniataron a todos los trabajadores, específicamente a las 9 de la mañana, cuando Temuco recién despierta, ¿no? El área comercial a esta hora todavía hay mucha gente. Y cuando todavía la cortina estaba cerrada, ellos ingresaron y maniataron a los trabajadores y trabajadores que estaban en esta tienda para entrar a su bodega y luego robar todo lo que eran celulares. Según les puedo comentar ahora, nosotros ya hablamos con los trabajadores que están hoy día, no solo los mismos de ayer, esto porque esta inconsistencia psicológica, quienes estuvieron presentes ayer, estos dos detenidos, que son Juan Riquelme y Rafael Rojo, son los que protagonizaron este asalto junto al hermano de Riquelme. Y como el carabinero está muy cerca de acá, acudió el llamado a los testigos y gracias a eso pudieron ser detenidos de manera flagrante, por lo tanto pasaron a control de detención. Hoy, esta mañana, se espera que sean ya, ver qué es lo que va a pasar con ellos, porque uno contaba con una condena previa en Los Ángeles. Sí, hoy día lo comentábamos en la mañana con Karim Buhatla, justamente las actualizaciones de noticias en relación a este tema y que, claro, estaban estos hombres fugados, ¿cierto? Y que más encima ahora están cometiendo este tipo de delitos. Y, bueno, afortunadamente hoy día los han detenido, pero no sabemos si han cometido otros en el proceso de la fuga, ¿no? Claro, así es. Según comentaron testigos, estos intentaron salir por el segundo piso. Tengo que mencionar que esto se trata como de un portal, digamoslo así, de varios locales unidos. Al lado hay una tienda de zapatillas de alto valor y luego hay un local que todos lo conocemos, en un McDonald's. Entonces, se trata como de una unión. Y, claro, Worm está esta tienda entre medio. Y gracias a, como decía, la presencia de carabineros cercanos, estos fueron detenidos, aun cuando había gente mañatada adentro. De hecho, había hasta una señora de la CEO mañatada. También, como se pudo constatar, en un muy mal estado de ánimo, digamoslo así. Estaba bastante angustiada y, por lo mismo, todos están con licencia médica en este momento. Y, según me comentaron, los trabajadores que están hoy dentro, no eran del mismo de ayer, pero tienen prohibición de hablar cualquier tipo con la prensa. E incluso les puedo comentar, chicos, que la tienda de alto, que estaba de zapatillas, hoy amaneció con un guardia, que antes no estaba. Cami, ¿te hago una consulta con respecto a la razón por la cual estos reos se encontraban en la cárcel? ¿Se maneja información del porqué, digamos, de su estado? Así es. Uno de ellos contaba con una detención. Debía cumplir ocho años, básicamente por delitos en lugares no habitados, luego por la incriminación. Los dos sumaban más o menos cinco condenas. Y lo que sucede es que el hermano de uno de ellos tenía domicilio a Cantemunco. Por lo tanto, llegó a desbugarse. Fue hasta acá donde llegaron. Y este hermano también fue detenido de solo 23 años. Literal, a unos metros de acá fueron, como muestra las imágenes, fueron detenidos en flagrancia y fueron estas tres personas las que, dos, básicamente con antecedentes penales. Bueno, es una situación que, en realidad, lo hemos comentado acá, de seguridad, ¿no? Más bien de inseguridad que se está viviendo en nuestro país y que, evidentemente, siempre se habla de la región metropolitana, que van sucediendo distintos hechos, ¿no? Pero, obviamente, todas las regiones están pasando situaciones como estas. Ahora, lo cierto es que, preguntarte también, Camila, más allá de esta detención, tú hablabas que otras tiendas ya han aparecido, por ejemplo, con un guardia. ¿Cuál es el nivel de violencia que se está viviendo en esa zona, que es la zona comercial, ¿no? ¿Han tenido otro tipo de robos de este tipo? Así es, mira, acá en Temuco los robos son bastante abundantes, y por eso mismo ayer se llamó al alcalde de Temuco para confirmarlo dentro de unas 10 primeras ciudades que va a tener el plan Calles sin Violencia. Claro. Pero, la verdad, es que nunca había pasado un asfalto mal armada a esta hora de la mañana. Ustedes pueden ver que esta es una de las calles con más tiendas, e incluso policentros, malls de diferentes tipos. Incluso estamos a solo dos cuadras de la delegación presidencial y de la intendencia. Entonces, esto es lo que bastante llamó la atención en este lugar. De hecho, tengo que decir que el guardia está muy, muy como curioso con la forma como estoy yo acá transmitiendo. A este nivel de inseguridad estamos en la ciudad de Temuco. Me imagino que también ahí tú estás con el nervio. Bueno, cada uno de nosotros, independientemente de dónde nos encontremos, siempre tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que, bueno, somos un punto fácil, una presa fácil, entre comillas, si uno se expone, digamos, directamente con algún aparato móvil, en este caso el celular, por donde tú estás transmitiendo. Cami, qué nervio. Exacto. Ahora, lo que tú hablabas de este... ¿Por qué es tan importante el plan Calles sin Violencia? ¿Cierto? Y por eso también se ha hecho una crítica bien transversal con respecto a la falta, quizá, de fechas concretas. Sabemos que en la región metropolitana este plan comienza a ejecutarse durante abril, o sea, lo que queda de este mes, y que en mayo ya sería aplicado a los otros puntos del país. Tampoco sabemos si se va a aplicar en todas las otras zonas en el mismo mes o va a ser por mes, ¿no? Lo que sí está claro es que esto se adquiere con urgencia, porque estas situaciones se están repitiendo en distintos puntos de nuestro país. Así es. Y acá en Temuco, por lo menos, empieza en el mes de mayo. Temuco está seleccionada dentro de las 10 primeras. Y básicamente son cuatro puntos los que se van a abordar. Primero, la presencia de más carabineros en las zonas donde se cometen mayores delitos o más crímenes se cometen. En segundo lugar, también va el tema de las fiscalizaciones y la prevención. Es decir, cualquier tema que pudiese causar algún cuestionamiento, alguna duda a las autoridades. Y en segundo lugar, la prescripción penal. Pero lamentablemente sabemos que ahí es donde falla como el eslabón, ¿cierto? Los carabineros hacen mucho, mucho estupega. Pero luego, cuando pasan estos temas, por ejemplo, porque como podemos ver, había una persona que ya contaba con una detención pendiente y estaba acá en Temuco domiciliada. Entonces, lamentablemente es como por ahí donde hay que poner más fuerza, por lo menos. Exactamente. Bueno, hoy día en la mañana comentabas con Karim putamente que el hecho de que se hayan fugado, si había existido un plan como tan activo para la búsqueda de estas personas y al parecer no fue tan así. Claro, claro. Así es. No fue tan así como sucedió. Sí se dio a conocer las imágenes de ellos, ¿cierto? A través de redes sociales. Pero pasó como que... Yo creo que si no hubiese pasado este asalto, ellos todavía estarían, obviamente, en la clandestinidad. Podemos ver en las imágenes quiénes eran las otras personas. Pero claro, todo sucedió porque tenían, claro, un familiar acá en Temuco. Y la verdad es que si ustedes destacan los días, fueron 10 días los que se demoraron en planear un nuevo atraco, digamoslo. De todas maneras que es algo preocupante, sobre todo porque, bueno, también gracias a lo que nos comenta Karim entendemos que no existe una búsqueda activa una vez que alguien se fuga de la cárcel. Sí existen casos como estos que la persona probablemente va a volver a delinquir y ahí existe una posibilidad de que les atrapen, pero no hay una búsqueda activa cuando alguien se fuga de la cárcel. Y eso es algo que esperemos, ¿cierto?, que comience a legislarse como tal porque yo creo que es un delito extra. Debería ser quizás considerado así. Porque si no, claramente vamos a comenzar a ver más casos, más casos como estos que finalmente ponen en riesgo a todos nosotros. Sí, exactamente. Por lo mismo es tan necesario justamente que al momento de... Porque también se está haciendo... O sea, no sé si es tan cotidiano, pero también tenemos casos de personas que se han fuga de las cárceles. Uno se pregunta, ¿pero cómo se puede enfugar de una cárcel de alta seguridad? Ha pasado en Valparaíso, ¿cierto? Ha pasado en otras zonas también. En este caso, lo que nos está comentando Camila en el caso de Osorno. Y hay que poner ojo un poquito ahí también. O sea, las formas como los delincuentes se la están ingeniando es impresionante. Y más aún, suman otros delitos como este, ¿no? Porque fue un delito bastante violento por lo demás. Imagínate, van a atar a una persona, las personas quedan asustadas. Es realmente lamentable. Es la situación que se está viviendo en nuestro país. Y, por supuesto, Camila, es una noticia que está en desarrollo y vamos a estar atentos a los próximos contactos que podamos tener contigo. Gracias, Camila. Así es, súper. Muchas gracias. Y, bueno, cualquier tema, como mencionas las noticias de desarrollo, hoy pasan a control de detención. Así que seguramente durante la semana tendremos más información. Te mandamos un abrazo, Cami. Muchas gracias. Gracias, Camila. Que estén bien. Bien, Camila Ferreira, desde Temuco, como bien decíamos, conectamos con distintos puntos de nuestro país con la idea, por supuesto, de ir visibilizando diversas realidades.